Exulte, los coros de los ángeles. Exulte, la asamblea celeste, un himno de gloria, aclame el triunfo del Señor, resucitamos. Alegrese la tierra, mudada por la nueva luz. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas. Destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas. Destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Destruyó las tinieblas, las tinieblas del Rey destruyó las tinieblas. Que en este lugar resuelve unánime, la aclamación de un pueblo en fiesta. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Exaltar con el canto la alegría del Espíritu. Y elevar un día llegado. Y elevar un índole al Padre Todopoderoso. Y a su único hijo, Jesucristo. Cristo, ha pagado por todo al Eterno Padre, la deuda de Adán y con su sangre derramada por amor, ha cancelado la condena antigua del pecado, esta es la Pascua en la que se inmola el Cordero, esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto, esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal, esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno, de tornar victorioso, esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno, de tornar victorioso. O admirable, con descendencia de flor, o incomparable, ternura y caridad. Cristo no nos habría rescatado. Rescatar al esclavo, ha sacrificado a Dios. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Evangelio sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado, por guides y caridad. Porque a Dios se quedará caberados por la oscuridad de comerse, Dios está digno de orden. En que escogaste al faraón y que hiciste a Israel Oh noche maravillosa Tu sola conociste la hora en que Cristo resucitó Oh noche que destruyes el pecado Y lavas todas nuestras culpas Oh noche realmente gloriosa Que reconcilias al hombre con su Dios Esa es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Vive el infierno de tu hogar victorioso Esa es la noche en que Cristo ha vencido la muerte Vive el infierno de tu hogar victorioso En que Cristo ha vencido la muerte de tu hogar En que Cristo ha vencido la muerte de tu hogar En que Cristo ha vencido la muerte de tu hogar Te rogamos Señor Que este sirio Ofrecido en honor de tu nombre Y de tu hogar victorioso En que Cristo ha vencido la muerte de tu hogar Y de tu hogar victorioso Esa estrella que no conoce el ocaso Esa es la noche en que Cristo ha vencido la muerte de tu hogar Resucitado 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 De la muerte De la muerte Amén 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 Amén